buenas bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas 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 gracias a ustedes que esté pasando por este vídeo agradezco mucho como siempre como cada vídeo recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me crees que por alguna de ellas por ahí abajito las vas a tener vamos a tener lo que es el a tener lo que son mis redes sociales como les dije y por acá arriba van a tener lo que es una lista de reproducción del contenido que hemos reaccionado anteriormente a lo que sería caso en el canal que tenemos bastantes reacciones no como quisiera yo por el tema del copyright y de sus anteriores este productores o distribuidores de música que me bajan todos los vídeos pero bueno chiquillos acá estamos para reaccionar a esta versión no sé si será acústica pero que ya les leo sesión no dice si es acústica o no pero vamos a darle play a esta versión de como la flor caso con mex y dice sesiones fa la verdad que en esta en estas sesiones amo las versiones que hacen porque son muy buenas y porque marcan un poquito también lo que son los talentos argentinos así que eso me gusta un montón ha estado creo que estuvo karina estuvo la ley está caso esto casi caso también estuvo anteriormente no 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 estuvo anteriormente también también estuvo acá así que vamos a darle play vamos a ver qué nos trae si tienes fa un aplauso muy fuerte mucho ruido si para caso también estuvo luz está acá también no 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 A ver, tengo muchos nervios de cómo va a salir esto, sé que lo va a ser muy bonito porque ya la escuché a ella con varias canciones distintas a lo que hace habitualmente y me encanta así que veremos con esta. Sin mí no encontraste felicidad, te ves alguien más. Su ex, yo no soy quien para juzgar, yo acá disfruto de lo artístico o del artista en general, de sus canciones, sus videos y demás y como les dije yo, acá tengo justamente, la tengo a Casu, la tengo a Ángela, la tengo a Nodal, la tengo a Belinda, yo no voy a dejar de reaccionar a ninguno de ellos porque me parecen muy talentosos y tengo que valorar, yo si me meto en la vida privada de los artistas estoy cagado chicos, la amo completamente a Casu, me gusta muchísimo lo que hacen los otros artistas, como les dije yo mencioné anteriormente, Ángel Aguilar, Nodal, Belinda, amo lo que hacen musicalmente y es lo que tengo que apreciar yo, no me tengo que meter en la otra parte sino ahí se va todo el carajo, pero siento que esta versión va a ser un poco más personal su emocionalidad hacia la letra de la canción, creo que va a salir muy lindo por eso también. Me gusta la dulzura que tiene su voz chicos, me gusta mucho la dulzura que tiene, y yo cuando empecé a reaccionar a Casu yo no noté esas cosas, esas cualidades porque creo que las primeras reacciones que hice acá subieron como canciones con un poco más power y no notaba esta cosa que tenía ella tan dulce para este tipo de canciones, muy bello, muy bello. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo se perdí. Como le dije yo, tiene una voz tan dulce, tan va a sonar lindo, no sé si a alguien le desagrade y ya está en el horno, y me gusta mucho cuando los artistas sacan este tipo de versiones o versiones de sus canciones más acústicas, donde demuestra quiénes son, ¿no? Porque el argentino va, el argentino le quiere tanta mierda a sus propios artistas, lo vengo diciendo hace un montón de tiempo, me pone un poco, cuando sentís impotencia eso, ¿no? Cuando todo, ves en los comentarios en Facebook, cuando suben un video de, qué sé yo, Casu, Lali, Tini, estas tipas son pura autotune, no saben mostrarle, chicos, es que el que dice solamente es autotune, 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 es porque por lo menos informate un poquitito, tenés YouTube, tenés Google para poder indagar un poquitito, para sacarte la ignorancia de acá, ¿no? Un mínimo, por lo menos, ¿no? Hay un montón que sí utilizan autotune, algunos que son conocidos y todo, pero tampoco metas a todos en la bolsa, y que porque algunos usan autotune para tener una distinción en sus canciones, no quiere decir que no sepa cantar, acá estamos mostrando casos que sí sabe cantar. Personalmente, como les dije yo, siento que los argentinos basurian mucho de sus artistas, los basurian demasiado, después viene otro que canta horrible de afuera y les aplauden, eso no lo entiendo, no lo voy a entender nunca y esto va a seguir siendo así, pero cuando otros les tiran hate a sus artistas, que ellos quizás hace una semana les tiraron mierda, ahí saltan a defensores de pobres, doble moral. No, 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 no. Su último amor, como les dije yo, esto va a tener un peso más grande, y vienen los recuerdos, chicos, vienen los recuerdos, por más que no quieras, seguramente, vieron su sonrisa, como su nervio a ciertas partes, las letras de la canción, se le notan mucho. Vieron ese fraseo, es típico de caso para cantar, es típico de caso, como más cerradito, más caradito. Con el amor que podrás, como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó hoy. Bueno, bonito, chicos, vieron como me gusta también algo que vi en ella, que ella se mete en ella, ¿no? Es como cerrar los ojos, es estar en tu burbuja y a muchos, a muchos piques, a muchos coach vocales no les gusta porque dicen que tienen que estar como mirando a tu público. No, a mí me gusta porque están perdidos, están metidos en su interpretación y buscando ahí el, yo siento eso, por lo menos yo, están buscando el por qué cantar la canción. Eso lo siento yo, ¿no? No sé ustedes, pero siento eso de la búsqueda, esa búsqueda personal en la canción. Yo sé perder, pero hoy no me duele, hoy no me duele, hoy no me duele. Yo sé perder, pero hoy no me duele, hoy no me duele, hoy no me duele, hoy no me duele, hoy no me duele. Quisiera, vayan, no sé si alguno está pasando por acá, y no sé si todavía se han sido ver, reacciono, vayan donde se han sido ver y ponganle reacciona a esta versión, 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 vayan. Porque me gustan mucho los análisis de ella, siempre es muy constructiva, yo siempre aprendo un poquitito de ella, miro siempre su video, después que reacciono a los míos, por supuesto, para poder aprender un poquitito más, eso está buenísimo, porque es muy constructiva ella. No, a comparación de otras coach que intentan destruir a los artistas o sacar todo lo negativo Siempre, entonces como, eso se ve uno Se ve, se ve, se ve Ay, como me duele Ay, como me duele Ahora he cantado otra canción, déjenmelo en los comentarios, por favor Ay, como me duele Déjenlo en los comentarios, recuerden que pueden compartir en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook Donde ustedes quieran y si quieren etiquetar este canal, ayudaría un montonazo Nos vemos la próxima